Estamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez Como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual Con la estridencia audiovisual El día de hoy, quisiéramos invitarlos a todos a que se comunique Que interpele con nosotros Que empiece a generar todo ese llamado y esa reflexión en torno a las redes sociales En torno a la interpelación necesaria de nuestra conciencia chavista El día de hoy tenemos la etiqueta bloqueo contra la vida en ZK Hashtag bloqueo contra la vida en ZK Así que descargue esa alegría chavista Exprésese en las redes sociales Pero obviamente vamos a poner énfasis en una serie de situaciones que se están presentando Venezuela sigue siendo el centro por medio del cual O el centro neurálgico de un ataque despiadado de los medios de comunicación Que tratan de poner prácticamente en tela de juicio cualquier tipo de esfuerzo que hagamos En aras de garantizar la vida Por eso el bloqueo es uno de esos mecanismos De los mecanismos más miserables De los mecanismos más supuestamente efectivos para ellos Pero que en la vida real pues obviamente no han logrado mellar O no han logrado su objetivo Si han logrado bueno tratar de desmoralizar a un pueblo Un pueblo que resiste, un pueblo que lucha, un pueblo que combate Un pueblo que está en una resiliencia permanente frente a ese objetivo O desmoralizarnos, a ese objetivo de tratar de cortar las vías necesarias De la comunicación, de la democracia, de la participación Por eso el día de hoy la etiqueta bloqueo contra la vida en ZK Todos estamos, bueno, y vivimos en el día a día Una serie de chantajes políticos por parte de un sector Que dice que en 15 días se nos pueden resolver todos nuestros problemas Si nosotros nos desaparecemos de la paz de la tierra Si nosotros nos desaparecemos como expresión política Muchas cosas están pasando en el ámbito de la calidad de vida de las personas Y no es necesariamente una intención deliberada por parte del gobierno Sino por el contrario de esos factores que siempre están tratando De generar las condiciones para que el pueblo se desmoralice Para que el pueblo tenga una desesperanza permanente Una especie de reflujo de su condición de vida Sin embargo, este pueblo ha demostrado con bastante hidalguía La necesidad de reivindicar la independencia De reivindicar la soberanía Tenemos problemas con la gasolina, lo sabemos Tenemos problemas con el salario, lo sabemos Estamos tratando de generar las condiciones Pero cuando queremos empezar en una especie de espiral productiva Tratan de bloquearnos por todas las medidas Tratan de generar las condiciones para que a nosotros no nos llegue la gasolina Tiene que el gobierno iraní Tiene que el pueblo de Irán Bueno, prácticamente tratar de buscar cualquier tipo de mecanismo Para evadir las sanciones Inclusive el barco iraní Estaba diciendo por ahí en las redes sociales Que le tocó quitar el nombre del barco iraní Para que no estuvieran pendientes Bueno, les tocó hacer una ruta más larga Espera que nos demos cuenta de lo que están haciendo Mientras tanto una serie de pendejos Entonces llegan, nos llaman Es como el propio esposo que le cae a golpes a su esposa Y después dice, bueno, me estoy arrepentido No lo quiero hacer Fue porque llegué borracho Si vuelves conmigo Si vuelves conmigo no vuelve a pasar Es lo que están haciendo estos personajes Que tratan de linchar moralmente al pueblo de Venezuela ¿Qué nos están diciendo? En 15 días de llegar toda la normalidad Si sacamos a Nicolás Maduro Y eso no implica que pase Porque obviamente estos personajes Tienen bastantes intereses comprometidos Tienen bastantes pruebas En donde los tienen prácticamente sometidos A los designios imperiales Por todas las marramuncias que han hecho Con el interinato ese que se está desplomando En cámara lenta Así que bloqueo contra la vida en ZK Es la etiqueta de la noche de hoy Negra, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, Pedro Bienvenidos a Azurda Conducta A la Azurda de Chávez Mira, no solamente el tema Del interinato nefasto No es que en verdad Todos los días se cae por su propio peso Sino que Esa creación De una comisión Supra, no sé qué cosa Interespacial Que bueno, que no le gustó Como fue recibido Por el mundo Por la comunidad europea Incluso por la propia Alta comisionada Michelle Bachelet Que no es amiga de esta casa tampoco El tema de los indultos presidenciales Bueno, decidieron sacar el día de ayer Una nueva comisión Donde han hecho una investigación exhaustiva A través de redes sociales, Pedro O sea, la investigación que ellos han hecho En materia de supuestas violaciones A derechos humanos Donde señalan directamente Al presidente Nicolás Maduro A Padrino López Y a Néstor Reverón Como los ejecutores De masacres ¿Sabes? En Colombia no está pasando eso Si no es aquí Bueno, fue información recabada Por Facebook Por Twitter Y por noticias De páginas Como La Patilla Y cualquier cosa Una cosa que me imagino Que está totalmente apegada ¿No? A la realidad Para que sepan Por dónde vienen los tíos Como lo dijo Pedro Al principio Estamos conscientes De las necesidades Del pueblo Pero ¿A quién le conviene Que el pueblo Que el gobierno nacional El gobierno nacional Está buscando Le gusta Que esté la gente Haciendo cola en gasolina No Que la gente Esté sufriendo Por un tema de medicina Por un tema de salario Yo creo que no Entonces Aquí se están beneficiando Con esas medidas Son otras Y ya lo dijeron En 15 días Según ellos Resuelven ¿Por qué? Porque tienen La primera refinería Del mundo Y del país Porque bueno Aquí tenemos Los complejos Refinadores Refinos Que el impacto Del robo Del robo Del silbo Ha hecho Que aquí Mermara La producción De gasolina Porque hay que Recordarle Pedro Que esa planta Del silbo Solamente Funciona Y opera Con crudo Venezolano No fue hecha Específicamente Para trabajar Con crudo Venezolano Ellos no pueden Refinar crudo De otra parte Del mundo Sino solamente El venezolano Para que vaya Sacando su cuenta Y también dejarnos Un poco de fantasma Miren Yo desde acá Tengo que decirlo Bueno Toda nuestra solidaridad Frente a A esa andanada A través de De las redes sociales Y a través de Este informe Que decía la negra Sobre el tema De los derechos humanos Aquí Siempre lo hemos dicho Aquí no hay una dictadura Aquí hay una dicta blanda Y esa demostración Y además hay que decirlo Negra Esa comisión Supuestamente independiente De la ONU Son factores Que dependen De unos intereses Concretos Crematísticos Que tienen los Estados Unidos Dentro de esa Este organismo internacional Pero aquí hay que decirle A la gente negra Que la comisión De la señora Bachelet Tiene sede aquí en Caracas Claro No se le coacciona No es que va al SEBIN No es que va al DGC Miren Los voy a mostrar El paraíso venezolano Que crearon una comisión Por encima De la comisión de Bachelet Negra La comisión funcionaba Desde Panamá Esa comisión Que hace Ese supuesto Informe En donde señalan Al compañero Padrino López Obviamente hay que atacarlo En donde señalan Al compañero Reverol Obviamente hay que atacarlo En donde ya venían Haciendo algunas cosas Y algunos levantamientos De información Con el tema Del PAES Que supuestamente Es una organización Terrorista O sea Se venía generando Una narrativa En función De los derechos humanos Y aquí El presidente Nicolás Maduro Inclusive Por encima En sus intereses De apelar De no apelar Sortear Sortear Una serie Bueno Del atentar En contra De los activos Del pueblo Venezolano Los tipos son tan descarados Pedro Que los tipos son unos ladrones Ladrones Entonces contrataron una empresa Que se encargara de ver Donde había más activos de Venezuela Para seguir robando Y a esa empresa Que ellos contrataron También la estaban estafando Que estaban tomando coimas O sea Voluntad Popular Es una organización Voluntad para robar Voluntad para robar Es una organización Es una ¿Cómo se llama? Se me olvida siempre esa palabra No diga la grosería No, no, no Pero es una Es una organización Para esquimar Cualquier tipo de recurso Para acabar Con cualquier Y así como ellos Mira Ponen a una persona A que supuestamente Le hagan la chamba De inteligencia financiera Donde tiene plata Del Estado venezolano Y esa misma persona Que le está haciendo La chamba a ellos Para que ellos se roben la plata A ellos mismos Los terminan extorsionando O sea Extorsionan dos veces La plata que se están robando Del Estado venezolano Y las personas Que están consiguiendo Ese tipo de inteligencia financiera Que obviamente Prestan un servicio Un servicio Para robarse el activo Del Estado Pero que a su vez Terminan siendo estafados Por los empresarios De Rosales De Ramos Alubi Y del señor Guayber Como diría el poeta Moderno Luis Suga Piden de mi Bloqueo contra la vida En ZK Es la etiqueta De la noche de hoy Vamos a estar hablando Sobre derechos humanos Sobre agresiones Pormenorizadas En contra De población civil El caso colombiano Pero también vamos a estar Hablando de todo Lo que está haciendo El pueblo venezolano Por resistir Por emanciparse Y por defender Su soberanía Y independencia Bloqueo contra la vida En ZK Es la invitación De la noche de hoy Vamos al video Y ya regresamos De la noche de hoy Vamos a estar hablando De la noche de hoy Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Las sanciones de hoy son otro paso en la política de presionar al régimen de Maduro. Habrá más pasos y más presión en las próximas semanas y meses. Acordamos llevar la presión hasta el nivel que sea necesario. Por supuesto que ha sido efectivo el mecanismo de presión que tenemos hoy. En el mundo que si iban a venir, no me va a sancionar. ¡Suscríbete al canal! Mira, algo que nosotros no podemos olvidar, Pedro. Que tenemos que agarrar incluso, creo que hacer una gigantografía en las principales autopistas del país. Fue cuando aquella sanción contra Rofnes, que era un aliado de PDVSA en el tema de suministros combustibles, ese tuit de Guaidó, esto lo consideramos como una victoria. O sea, eso tiene que quedarse clavado en la mente del venezolano. Los que nos ha tocado hacer cola y que nos cierran la estación de gasolina porque a mí me pasó el día de ayer faltando cinco carros porque se acabó. Hay que sacar ese grito de los pulmones contra la señora progenitora de Guaidó. Y sobre todo el señor Julio Gómez, que fue uno de los primeros que solicitó sanciones de cualquier tipo, las que fueran. Y ese tema de que seguiremos pidiendo sanciones y ejerciendo presión hasta donde sea necesario. Esperemos que no se te presione el cerebro, Guaidó, pensando qué vas a hacer ya en las próximas elecciones, cuando ya no seas ni siquiera diputado, que es el único cargo que tú tienes y que siempre has tenido. El chantaje del Bobolombo, lo decía por ahí en una publicación que está saliendo por todas las redes sociales, dice la propuesta, Guaidó afirma que si hoy derrocan a Maduro, en 15 días habrá gasolina en Venezuela. ¿Es posible en 15 días? Si es posible, mediante Ciclo. La refinería que le fue robada a PDVSA era un importante suministro de gasolina para Venezuela. Traducción, le amputan un brazo a PDVSA y prometen devolverlo si Maduro es derrocado. Y no solamente si Maduro es derrocado, es que creo que inclusive a unas empresas internacionales que tenían un conflicto jurídico, lo que le están ofreciendo a esas empresas, creo que una empresa canadiense le están ofreciendo el Cicco. ¿Qué haces con eso? Por mecanismo de contraprestación, por lo que supuestamente hizo el Estado venezolano en contra de los intereses comerciales y económicos de este tipo de multinacionales. Porque cada una de esas personas que hacen parte supuestamente de la Procuraduría, que no existe, ellos no tienen ninguna Procuraduría, es una agencia de extorsión y chantaje. Esas procuradores, esos abogados que estén participando en litigios internacionales, que como bien lo decía la compañera Patricia Poleo, desde acá te mando un abrazo y un beso, me imagino que estás viendo el odio vertido en las redes sociales por órdenes del señor Alberto Federico Rabel. Cada una de esas personas que participaban en esas supuestas comisiones, ACCO, del Banco Central, de Cicco, etcétera, etcétera, casi todos eran abogados, pero abogados de empresas petroleras, de empresas multinacionales, o sea, esos abogados representaban a los intereses de la empresa. Y ahorita, entonces, están en el gobierno, en el interinato del robo, del chantaje, de la extorsión, están ahí cungiendo como supuestos representantes del país, de Venezuela, que no lo son, que nadie los ha elegido, que nadie los ha elegido por voto, y entonces lo que hacen es que la demanda que interpuso esa empresa que ellos antes representaban, pues se vea reivindicada con el robo de la empresa y del antiguo venezolano. Por eso, ¿qué es lo que están haciendo? Son una especie de detectives salvajes negras, y eso hay que decirlo. Miren, el señor Guaidó, cuando manda una misión supuestamente diplomática, por ejemplo, la manda para Argentina, lo manda para Bolivia, ¿qué anda buscando? Anda buscando, ¿cuánta plata quedó de PDVSA a Bolivia? ¿Cuánta plata quedó de PDVSA para Guay? ¿Qué activos tenemos nosotros para irnos a robar? Y no solamente a robar, negra, es que le dicen al banco, congela los fondos, yo te doy el 30% y yo me quedo con el 70%. Porque como yo soy el gobierno que, autorizado por el señor Donald Trump, puedo valerme de esa plata, como hizo la señora Vanessa Newman, que dijo, bueno, yo sí congelé 2.000 millones de dólares. Hermano, ¿no le congelaste 2.000 millones de dólares a Nicolás Maduro? ¿Se lo congelaste al pueblo que no puede acceder a esas medicinas? ¿Se lo congelaste al pueblo que esta semana ha estado pasando rocha con el tema de la gasolina? Que tiene que venir con un par de esféricas o de ovarios, el gobierno de Irán evadiendo cualquier tipo de sanción para que tenga Venezuela gasolina y por eso nosotros tenemos que agradecerle eternamente al gobierno de Irán, ¿verdad? Y al pueblo iraní por haberse, bueno, lanzado esa especie de retaliación política, digamos no retaliación política, sino de defensa de la soberanía, de la independencia, porque países como Irán o Corea del Norte han sido golpeados, ¿verdad? Y aquí lo que están haciendo con Venezuela es inclusive peor que lo que han hecho con Cuba, en menos tiempo y capacidad de poder, bueno, mermar las capacidades productivas del pueblo. Pero ¿saben qué? Chávez no parió pendejo y aquí seguimos resistiendo. Vamos a ver otro video, este es un video hecho por los muchachos de Rep Radio sobre el tema también de la gasolina, ¿por qué no hay gasolina en Venezuela? Vamos a estar hablando sobre eso y cómo eso también está ligado con la violación de los derechos humanos, porque no solamente derechos humanos es esa imagen de el ente represor, sino también cómo muchas personas han muerto por falta de medicinas negras. El tema de que las ambulancias están haciendo colas de dos, tres días y lo pueden trasladar a un paciente con COVID que se agravó. ¿O te acuerdas que Cisco tenía un convenio con un país de Italia que había unos niños con cáncer que se estaban tratando en Italia? A todos los que atacaron de la clínica. Cisco en las manos de Guaidó ha operado una persona, es la pregunta que yo me hago. No, más bien, creo que ha fallecido Guaidó, chamo, y vamos a buscar la información. Vamos a este video, ya venimos, bloqueo contra la vida en ZK, bloqueo contra la vida en ZK, es la etiqueta y ya regresamos. Al impacto de la pandemia del coronavirus en la vida cotidiana de los venezolanos se le suma la falla en el suministro de combustible que afecta severamente la movilidad del personal de sectores priorizados, insumos y alimentos. Pero, ¿por qué en un país petrolero no hay gasolina? La respuesta es clara, sanciones norteamericanas. Sí, la decisión de Trump de imponer sanciones a PDVSA realmente prohíbe 1. Comprar crudo pesado venezolano por parte de empresas en Estados Unidos y del mundo 2. Vender a Venezuela petróleo ligero o componentes necesarios para diluir el crudo y producir gasolina Estas acciones definitivamente limitan al país y su relación con terceros para producir la gasolina necesaria. Bueno, ahí está la narrativa del bloqueo que no es una cosa que esté ajeno a la realidad no es un recurso retórico que nosotros estemos utilizando sino que hace parte de nuestra vida cotidiana de nuestra vida cotidiana por el solo hecho de no poder acceder ¿verdad? que un país petrolero no pueda tener la posibilidad de refinación de su recurso natural de que ese petróleo se convierta después en... con los aditivos necesarios se convierta después ¿cómo se llama? en gasolina de que hay aquí, por ejemplo, como la... esta semana o la semana pasada se descubrió que había un funcionario estadounidense miren, cuando Estados Unidos no sale a defender inmediatamente es porque pasa algo es porque si lo agarraron... porque con el espía, el espía estadounidense que agarraron en Falcón se quedaron callados no existe se quedaron callados y ahí... ahí ustedes vieron fotos ahí ustedes vieron documentos documentos, dinero para poder, bueno, paliar para tratar de extorsionar para tratar de generar las condiciones y bueno ¿y qué era lo que estaba... ¿qué era lo que estaba... la refinería ¿qué es lo que estaba en huevo? la refinería que hacen vida en Falcón y por eso el ataque de ellos, por ejemplo cuando hace 3, 4 meses cuando el primer pico del tema de la... falta de combustible ¿te acuerdas que todos los periodistas y los influenciadores de derecha lo que se la pasaban era diciendo llegó un avión iraní no sabemos qué trae si trae misiles si trae cosas, ¿no? estaban trayendo partes para poner a andar esas refinerías y poder generar y poder reparar porque eso es lo que nos ha tocado hacer en medio de ese bloqueo y en medio de esos chantajes económicos que nosotros hemos tenido que sortear y que no hayamos podido, bueno, generar las condiciones que en algún momento del caminado las vamos a tener que generar del tema de la justicia de que aquí haya una verticalidad en términos de decisiones jurídicas porque están todos... bueno, ese señor... ese señor Guaidó no tiene un currículum tiene un prontuario y se está robando todo el dinero y no solamente lo estamos diciendo nosotros acá en Sur la Conducta, en La Ojilla en el programa con el Mazo Dando el compañero de Diosdado Cabello lo están diciendo ellos mismos, negra o sea, los tipos quieren extender su mandato para seguir robando eso es el punto los tipos quieren decir que el interinato bueno, exista per séculum seculores como una presidencia paralela para seguir recibiendo la plata directamente y hay una idea de que nosotros tenemos que superarlo como pueblo venezolano y sobre todo el pueblo opositorio no sean tan desmemoriados o sea, cosas frescas, tangibles que han pasado que este señor Guaidó la primera estafa fue cuando la primera la famosa lista, ¿no? para repartir los 100 dólares después dijo que los había repartido la semana pasada y fue mentira también o sea, sigue cayendo en ese bucle del embuste en ese leyabú permanente de que bueno, sí tú sabes qué están haciendo, negra no, nada tú sabes qué están haciendo están colocando tuiteros yo veía en estos días es como porque como a todo el mundo no le llegó supuestamente a mucha gente no le llegó es que todo el mundo no le llegó es que no le llegó a nadie bueno, entonces utilizan un tuitero ¿verdad? un influenciador un influenciador y dicen ay, gracias al señor Guaidó me pude comprar un ventilador yo vi en estos días en una red social y todo el mundo decía pero a dónde llegó porque yo soy médico y enfermero y no me he llegado habrá algunos que les ha llegado pero es para eso bueno, la pancarta la famosa pancarta del día después ¿no? del día de que llegó este el supuesto era la misma pancarta con la misma tipografía y eran las mismas dos personas que se tomaron fotos en varios sitios entonces ponían desde todas partes del país están llegando o sea, me imagino que crearon la máquina que no hemos creado todavía para teletransportarlo de aquí a Aragua y de Aragua a Bolívar y de Bolívar a Amazonas en segundo o sea, la supuesta tan estúpida la acción que tuvieron que incluso pasara por debajo de la mesa y mucha gente decía me decía el día de ayer el tema de esa supuesta comisión especial que crearon de derechos humanos de una oficina de la ONU viene justamente y aparece para aplacar el escándalo de la red de estafa y de corrupción que tiene Juan Guaidó en Estados Unidos porque de ahí nosotros no nos enteramos de otra cosa porque la noticia es esa la red de extorsión que tiene el tipo inmediatamente lanzó una investigación hecha en Twitter por ejemplo con personas es de Panamá ajá entonces una de las personas entrevistadas yo leí el informe Pedro Maivor Petit o sea ese era uno de los referentes en la investigación de violación de derechos humanos una tipa que dijo hace dos semanas que Diosdado Cabello ya estaba muerto y lo estaban embalsamando y no habían querido la noticia y ese día salió Diosdado diciendo que había más o el día siguiente esos son los niveles de investigación de la semana también tuvimos que ver que la Federación Médica Venezolana Dios mío dijeron no se vayan a poner la vacuna rusa no se les ocurra ponérsela que eso no va a generar ningún efecto esos tipos van en contravía de los intereses de la nación no, pero lo que faltó es que recomiendan y esta secloro como otro y sin embargo siguen todavía bueno en la defensa de la esclavitud como un mecanismo idóneo para gobernar a Venezuela vamos con este video porque de esta no te salvas pedazo de pelmazo ladrón rata inmunda animal rastrero es por día de la vida vamos al video y ya venimos a propósito de la compañera Papo Patricia Poleo ya regresamos continuamos con este programa especial sobre los crímenes que se han cometido aquí en Estados Unidos por parte de funcionarios del gobierno interino y tienen que ver con extorsión con soborno con corrupción ¿cómo comienza el viacrucis de la extorsión en este contrato y en esta propuesta para recuperar los bienes de Venezuela en Petrocaribe? el 23 de diciembre del año 2019 los representantes del consorcio CRA Jorge Reyes y Pedro Antar son convocados a una reunión con Fernando y Mayín Blasi Blanchard en su oficina en el Doral en la oficina de ambos en el Doral en esa reunión los hermanos que habían sido autorizados por Javier Troconis les escribieron a ambos directores de CRA en una hoja blanca de papel bond con las condiciones que según ellos exigía Troconis para la firma del contrato entre las que se fija una comisión de 750 mil dólares y además que del 18% de los honorarios del consorcio se les diera a ellos el 50% es decir que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando por cierto y ahí tienen ustedes en pantalla el papel que es una de las pruebas una hoja blanca papel bond que aquí es válido judicialmente una prueba pericial caligráfica quien escribió esta exigencia y de quien es la mano que la sostiene la mano que mece la cuna por cierto la respuesta del consorcio a la extorsión del papel bond fue enviado yo te voy a dar un contrato a ti Pedro en su puesto negado para que tú vayas a esquilmar los recursos de la patria pero de ese contrato tú me vas a dar 750 mil dólares para ayudarte el contrato pero además para yo firmarte no te voy a dar guiso me tienes que hacer pero aparte de eso de lo que yo te voy a pagar tú me tienes que dar 50% además mira eso era aquí la cuenta es la siguiente están los 750 lucas de la empresa que ellos mismos decían nosotros somos los encargados de hacer inteligencia financiera es decir buscar analizar preguntar con los organismos de inteligencia bancaria que existe en cada uno de los países porque inteligencia financiera existe en todos lados en cada uno me voy para cada isla del caribe ¿verdad? ponle tú en Trinidad y Tobago 4 millones de dólares consiguieron de una cuenta que tenga el estado en Trinidad y Tobago en Haití otra cuenta 5 millones en otra en otra en otra da total de toda la plata que ellos investigaron porque para eso fue la agencia y para eso es que estos personajes tienen el interinato ¿verdad? entonces del total de las empresas que ellos identificaron de cuánta plata hay en todo en todo el caribe son 30 millones de dólares entonces tú tenías que darle 700 mil dólares y los tipos son chanchigüires que primero empezaron con 700 después dijeron mira hermano pero si quieres que te dé contrato son 250 mil dólares mira hermano pero si tú quieres en realidad si no me respondes ya 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 y todo eso lo sabía el señor Guaidó porque ahí está el apellido que no se nos olvide el apellido Planchar pero es que ese fue el que dio la orden el apellido Planchar no era el primo del señor del señor ¿cómo se llama? Guaidó que terminó preso aquí el señor Planchar que era apellido Planchar que hace parte de la misma familia entonces después los tipos dijeron no bueno si quieres que ya resuelve en 24 horas 50 mil dólares porque los tipos en realidad ni siquiera ni siquiera tienen la vocación o el deseo de investigar las cosas van a hacer mucho trabajo para ellos buscar analizar eso es demasiado trabajo que aquí hay plata que aquí no hay plata eso ya para ellos es un entramado porque ellos prefieren seguir extorsionando vía directa con lo que quitaron con la plata que significó el robo de circo que Estados Unidos les tire una burcita cualquier cosa ¿verdad? por concepto de donación por concepto de ayuda humanitaria por concepto de restablecer la democracia por concepto de ONG o fundación que ellos mismos crearon los de voluntad popular para captar el dinero pero ellos entonces te quieren que te hagas 750 mil para firmar el contrato de 40 millones que tú recogues en todas las islas caribe 20 millones de dólares son para mí sin hacer nada pero no son para el estado venezolano son para ellos sentados es para el empresario de Manuel Rosales es para el empresario del señor Ramos Alú es para el empresario del familiar directo de Juan Guaidó están callados por eso es que están haciendo y por eso necesitan hacer una supuesta consulta para que el entramado de la adopción para re-legitimar el interinato el interinato se creó como un objetivo fundamental robar entre 5 mil 10 mil 30 mil 40 mil 50 mil millones de dólares ellos tenemos que darse con esa plata y no lograr su objetivo que es sacar a Nicolás Maduro porque ellos no quieren ni siquiera sacar a Nicolás Maduro ellos les interesa que siga el interinato y que siga una figura donde tienen que supuestamente acabar con una tiranía porque es el argumento necesario que ellos necesitan para que enseguida siga mandando Estados Unidos dinero siga mandando oxígeno financiero y ellos se conviertan en unos sicarios económicos que es lo que se ha convertido en voluntad popular sicarios económicos a cualquier país que van tengo que decirlo con pelos y señales Bolivia andan buscando todas las cuentas andan analizando cualquier tipo de cosa quieren meter preso a cualquier persona vinculado con la gestión de la diplomacia venezolana en Bolivia cualquier persona que encuentre robarse todo el dinero que aparezca congelar las deudas no importa si entregan el 30% o el 70% tengo entendido en el caso de Bolivia por ahí que nos corrijan incluso lo que era la residencia la sede de la embajada ya la abandonaron después que sacaron y saltearon se llevaron incluso los vehículos lo desaparecieron y la dejaron ya abandonada lo que se llevaron incluso se llevaron mobiliario se llevaron mobiliario sanitario se sellaron las fosetas y los lavamanos y los vehículos son unos piedreros de la política en eso es lo que se han convertido estos personales pero tenemos más de la PAPO que la quieren silenciar la está atacando el señor Alberto Federico Rave pero cuenta con nuestro apoyo Patricia Poledo donde quiera que esté queremos que sea corresponsal de su reconducto vamos al video y regresamos la comisión información sobre el destino de los documentos confidenciales y sensibles que habían enviado a esa empresa el 27 de marzo Pedro Antar director del consorcio decide enviar una comunicación a José Ignacio Hernández procurador general del gobierno interino diciéndole lo siguiente excelentísimo señor primeramente quisiéramos felicitarlo por su encomiable labor junto con el presidente Guaidó en la restauración de la democracia y al gobierno que representa el mayor de los éxitos también respetuosamente anexamos nuestra carta dirigida a su despacho en referencia al otorgamiento de adjudicación bajo la mod esperamos por su pronta respuesta y agradecemos de antemano de sus buenos oficios nos despedimos atentamente CRA Consortium LLC Pedro J. Antar director se sintió tan estafado por esta por esta parranda de malandro por 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 el coqui quedó pequeño con estos personajes los pranes de la patria esos son los pranes de la patria en realidad lo que lo que han venido construyendo los diversos países que han venido apoyando este tipo de sinvergüenzura Pedro J. Antar se arrechó tanto que terminó diciéndoles que ustedes primero yo no les puedo pagar la extorsión porque eso es un delito federal en Estados Unidos si yo les llego a pagar yo estaría bueno vinculado a un acto en donde yo podría terminar en la cárcel pero negra yo creo que Pedro J. Antar inclusive los denunció a cada uno de ellos cuando te estoy hablando cada uno de ellos es bueno todos esos personajes Carlos Vecchio el asistente de Carlos Vecchio el muchacho este que es aquí de la Guaira que también se la pasa entorsionando el que hizo la discoteca allá en España que fue por orientación de Juan Guaidó ¿cómo es que se llamaba ese? es un diputado creo que del estado Mérida no sé cómo se llamaba el chamo que es como el testaferro de Guaidó que fue el que hizo la discoteca que estuvo preso también Guayaba 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 esos personajes mire cada uno tiene uno se encarga de la droga otro se encarga de los prostíbulos o sea es una cofradía criminal lo que estos personajes han venido construyendo y que no solamente negra es el tema de esa extorsión directa de yo tengo los bienes del estado en el exterior yo necesito que tú me des información en dónde está la plata y yo te pago una comisión no solamente eso también a ciudadanos venezolanos que no tienen nada que ver con la revolución bolivariana les dicen y los combinan a que si no quieren aparecer una lista que ellos van a pasar al departamento del tesoro ellos tienen que pagar o con casa o con un millón de dólares para que no lo metan en la lista de la reserva del departamento del tesoro a ciudadanos a ciudadanos que de repente no son ni chavistas pero como los tipos se la pasan en Miami para ver quién tiene plata por eso que te digo son una cuerda de malandros de asesinos mira este tipo está aquí bueno estaba aquí comiendo en el restaurante se gastó 20 mil dólares podemos quitarle 10 mil dólares de eso este tipo lo acabo de ver en un yate debe tener plata vamos a ir para allá vamos a extorsionarlo y si no lo metemos en la lista y como tenemos al señor a Simonovi entonces claro como él es el encartado del departamento de seguridad nacional de la NSA del señor Guaidó pues entonces le echamos paja con este para que no nos metamos en la lista y si no nos pagan pues obviamente nos metemos en la lista son unos corruptos son unos malandros y tienen que pagar en cualquier momento por la justicia venezolana para que se sienta reivindicada como necesariamente se tiene que reivindicar en el caso de voluntad popular en el caso del señor Ramos Alú que son los que están diciendo ahorita que no van a elecciones porque les favorece este escenario de vacío de poder digamos por parte del señor Guaidó en donde no tiene ningún tipo de referencia pero como está apoyado por los Estados Unidos pues obviamente ellos pueden seguir extorsionando y seguir robando la plata del estado venezolano en el exterior tú echas el cuento y uno grafica no es un robo horrible pero es que se volvieron o es que eran y no tenían la oportunidad de hacerlo pero son unos tigres son unos aviones vamos al próximo video vamos a ver que le dijo Capriles a Guaidó ya regresamos con más de su conducta somos gobierno en internet Enrique Capriles llevaba tiempo alejado de los focos públicos en Venezuela pero el regreso del excandidato presidencial ha puesto a la oposición de cabeza por declaraciones como estas entonces la unidad sí pero con un propósito sin falsedades sin fantasía nosotros no podemos seguir jugando a ser gobierno en internet no se puede seguir obviando la realidad que tenemos frente a nuestros ojos ¿quién está en el poder? usurpándolo pero ¿quién está en el poder? ¿Maduro? aunque no lo mencionó directamente era evidente que Capriles se refería también a Juan Guaidó el presidente de la asamblea nacional lidera desde enero de 2019 un supuesto gobierno de transición que es reconocido por decenas de países pero que no tiene poder real en la Venezuela de Maduro y el ataque de Capriles ha vuelto a generar un sisma en la oposición Guaidó quiere boicotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre apuntando a la falta de garantías democráticas Capriles ha vuelto al escenario en cambio para expresar su apoyo a los grupos opositores que quieran participar en los comicios y no se descarta que presente candidatos propios su estrategia dar la sorpresa el tema es cómo esa elección nos permite seguir abriendo caminos en este país y se lo dije a los compañeros internamente la oposición se ha vuelto demasiado predecible Maduro hace todo para que usted no ejerza su derecho para que usted tire la toalla Capriles se alzó como líder opositor gracias a sus posiciones pragmáticas y moderadas sus derrotas electorales en 2012 y 2013 sin embargo eclipsaron su figura y favorecieron posturas más radicales en los últimos días Capriles saludó la liberación de más de 100 opositores presos un gesto visto como una maniobra de Maduro para legitimar los comicios los excarcelados podrán ser candidatos algunos observadores creen que la iniciativa de Capriles está devolviendo vida a la oposición golpeada tras el intento fallido de Guaidó por asumir el poder otros sin embargo creen que Capriles ha hecho añicos otra vez la unidad de la oposición muchas veces dividida frente al monolítico bloque del chavismo en los últimos 22 años bueno ahí está un poco ese escenario internacional esa pugna de poder ese pulseo por parte de una oposición desmembrada fragmentada con un cúmulo de resentimiento interno se tiene una rechera Pedro Guilo si se tiene una rechera una rabia una cosa es lo que dice María Corina otra cosa es lo que dice Capriles otra cosa es lo que dice Guaidó otra cosa es lo que dice Ramos Alú a propósito Ramos Alú bueno felicitaciones al pueblo ADECO 79 aniversario pero pasaron fue por el olvido innecesario del pueblo venezolano o necesario del pueblo venezolano porque nadie lo reivindicó ahí estaba yo me quedé loco porque ahí estaba no se sabía si uno pararle bola al discurso de Ramos Alú o el de Bernabé Gutiérrez verdad o sea una cosa extraña de lo que se viene generando viste como quedaste en el eclipse del poder señor Ramos Alú por seguir los consejos de ellos porque a ti también te extorsionaron a ti te dijeron como que ha robado bastante y ha robado bastante sus hijos entonces si usted no quiere que le congele las cuentas usted no participa en elecciones ese es el mecanismo de extorsión y eso es lo mismo que deben estar haciendo con el señor Capriles si usted quiere seguir con el apartamento en Manhattan si quiere que la plata de los Capriles no se le toque usted y por eso deben estar persuadiéndolo lo que pasa es que la inacción el vacío de poder de Guaidó ha generado una rechera porque los únicos que se están enriqueciendo ¿quiénes son? ellos voluntad popular ellos ¿verdad? mientras tanto tú ves bueno tú ves a un Claudio Fermín da lástima pero bueno el tipo está pensando en la política ¿verdad? tú ves bueno a esos diversos personajes bueno el Parra que se lanzó Ochoantís José Brito Ochoantís bueno todas las personas que van a participar los que no tienen plata los que no los metieron en la repartición de la cota y los que se van a tener que quedar haciendo política a ver qué resuelven a reivindicar hermano porque estamos en una especie de obstáculo permanente de la política y un país así no avanza ¿verdad? porque una cosa es que ahorita bueno nosotros nos están dando y nosotros como decimos Verdugo no pide clemencia nos están dando golpes están tratando de desmoralizarnos cuando ven que algo lo estamos haciendo bien entonces empiezan a golpearlo caso Petro el tema del oro que lo sancionaron o sea todos los mecanismos que podamos decir oxigenan el aparato productivo venezolano es atacado inmediatamente y es el atacado necesariamente o por los enemigos internos o por los corruptos que tenemos también ¿verdad? la gente que está jugando para atrás la gente que no quiere que este país salga adelante la gente que quiere seguir todavía según la lógica de seguir importando cosas y no echarle un camión y no echarle bola porque sabe también cómo resolvemos todo este problema lo resolvemos produciendo pero cuando entonces las personas producen nosotros tampoco le podemos poner al cabala por todos lados burocráticos para que nos sigan produciendo porque eso también bueno desacelera el aparato productivo la burocracia la incompetencia el chihuideo permanente para que la gente produzca o cuando la gente quiere exportar le ponen un montón de alcabalas innecesarias no estoy hablando de alcabalas físicas estoy hablando de alcabalas en términos de procedimientos normales que en cualquier país pasan cuando tú quieres exportar o importar y que a veces te colocan un montón de trabas para que el país no salga adelante y ese mensaje va en contra de esas personas que están echando la burra para el monte y que no quieren revolucionar sino que quieren seguir enquistados en el poder para perpetuar sus intereses económicos así que bueno está la discusión generada ahí y yo creo que hay que reivindicar pues reivindicar la política y seguir con buenos pasos agigantados para fortalecer la democracia este 6 de diciembre en las elecciones creo que son la elección número 25 vamos a ver la extorsión de Guaidó que ya regresamos con más el diputado de la Guaira promete abastecer de gasolina a Venezuela en 15 días pero con una condición tumbar a Maduro este es el plan para la recuperación de nuestra industria petrolera lograr el abastecimiento de gasolina y otros combustibles a nivel nacional en un lapso de 15 días una vil extorsión como la última cola en 2015 pues desde la asamblea nacional Guaidó y su lobby promovieron con sanciones un daño económico histórico para PDVSA el tema petrolero que para mí es una de las sanciones democráticas más fuertes siempre me dijeron olvídese que eso nunca va a pasar y ya es una realidad esta medida va a provocar pérdidas por 11 mil millones de dólares para esta petrolera a lo largo del año Juan Guaidó el proclamado presidente interino del país nombró una nueva junta directiva para CITJO el bloqueo ahora se extendió hacia la venta de los químicos o de los diluyentes para sacar gasolina Donald Trump estrecha el cerco sobre Caracas y Teherán autoridades de Estados Unidos han apresado cuatro barcos iraníes dos en Cabo Verde y dos en Oman que transportaban gasolina a Venezuela y aún confiscando CITJO gracias a Estados Unidos su plan político no es ayudar a los venezolanos sino hacerse del poder político a costa del sufrimiento nacional cuesta como venezolano ver como pareciera que solo importa lo que actores del extranjero dicen de nuestra realidad otros que se convierten en los reyes de las sanciones para que cada acción sea siempre una nueva sanción como si con sanciones para evitar el abastecimiento de gasolina o diésel se pudiera terminar con la dictadura de Maduro sin acabar antes con el pueblo hasta cuando será cool o oportuno relacionarse con soluciones en Venezuela que no llevan a ningún lado acciones que demuestran la desesperación de una fracción oposicionista que libra una carrera contra reloj ante las impostergables elecciones legislativas del 6 de diciembre tal vez escuchando a personas que a usted le ha picado la tonta toda la vida como este señor César Miguel Rondón pues esa voz que ilumina y le da fuerza a la gente de la profesión de este país escuchar decir que no es nada cool en que seguir solicitando sanciones porque quien es el primer perjudicado es el pueblo a lo mejor así la gente entiende porque aquí todos lo manejan a través de un marketing de ese de esa memoria emotiva de todo ese cuento de todo ese tema a lo menos usted termina de entender que esta situación por la cual estamos pasando y estamos atravesando todos los venezolanos sin ningún tipo de distinción de partido político de posición incluso ideológica religiosa o de estatus social en consecuencia de un muchacho que tiene la cara asquerosamente llena de pepas porque lo único que ha producido en su vida son espirillas entonces y estrés ah bueno y estrés pero que ha sabido muy bien a través de estos grandes cerebros que tiene detrás porque decir que Guaidó es el cerebro o el artífice del robo es darle mucho crédito a este tipo de adultos esto es esta gente que tiene años de experiencia robando que son los que él tiene al lado los que se han hecho cargo y que también se termina en el otro todo el mundo con un ser en el otro hoy con un pará de cuentas 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 y se quedaron y montaron una cosa usted quiera ver la obra de Guaidó vaya a Dominicana vaya a Dominicana vaya a Miami vaya a España ahí va a ver reflejado lo que se conoce como la romana ya vení usted allá en República Dominicana hay gente que era de Alcurnia que terminó vendiendo y entonces porque llegaron los nuevos ricos de Guaidó a poder hacer eso hacer bochinche y hacer rumba pero bueno miren vamos a pasar un video de un periodista que antes era bueno un cazador cazador de la efigie de Guaidó por no decir cazador de otra cosa y ya regresamos con más de surda conducta la etiqueta bloqueo contra la vida en ZK hasta bloqueo contra la vida en ZK descargue esa alegría chavista y exprese en nuestras redes sociales pero el venezolano ya dejó un poco también de creer en esas pretensiones de que ese mantra de gobierno de transición se dice de su presión se volvió hasta el otro y estamos cansados estabas imitándolo totalmente es que ya lo sabemos ¿cómo es que? se hace en su presión gobierno de transición elecciones libres mira estamos como agotados del mismo del mismo discurso del mismo discurso bueno ahí estaba hasta Bolavarrieta se burla de Guaidó que le jalaba bola cuando estaba en Canadota Digital se la pasaba persiguiendo era como una especie de candidante sí, sí que estuvo allá en la Guaidó que bueno parecía la película esa de Whitney Houston el guardaespada que cuando le lanzaron le lanzaron la Coca-Cola prácticamente con la barrita casi no se lanza o cuando lanzaron un zapatazo casi se lanza él para que no le pegue a Guaidó y ahora mira en el escenario tan dantesco en el que nosotros nos vemos reflejados para que usted se dé cuenta un poco de las situaciones que se vienen presentando a lo interno dentro de la oposición pero negra a propósito de ese ataque porque hay una especie de electro shock que siempre utilizan con Guaidó cada vez que va en declive lo reviven de alguna manera lo reviven la manera de revivirlo esta semana fue con el informe de derechos humanos ¿verdad? con ese supuesto informe de derechos humanos que atacaron al compañero Padrino López al compañero Reverón al presidente por crímenes de lesa humanidad aquí han intentado hacer crímenes de lesa majestad es decir tratar de matar al presidente Nicolás Maduro con drones con atentado con boicot etcétera etcétera con espías estadounidenses que los agarraron y ahí corrieron a los Estados Unidos está callado pero con el caso colombiano nadie dice absolutamente nada no, ya no está pasando absolutamente nada 13 muertos en una noche en una sola noche 13 muertos y no solamente eso negro el presidente el subpresidente Iván Duque después de todo lo que se generó en el sur de Bogotá y en toda Bogotá se puso el uniforme de la policía colombiana no solamente eso la semana pasada señalaron tres muchachas estaban protestando tres muchachas la agarraron en lo que yo llamo en un CAI centro de atención inmediata de la policía un CAI metieron a las muchachas y las violaron abusaron de ellas eso ha pasado toda esta semana en el caso colombiano pero como es Colombia y es la Colombia de Uribe y es la Colombia de Duque no hay que decir absolutamente nada en Colombia los periodistas estadounidenses británicos que han ido a Colombia los espían les escuchan su llamada telefónica algunos están pidiendo a la fiscalía colombiana protección y estos personajes creo que en estos días agarraron al Pachenko Pachenka que estaba también financiando la operación Gedeon ese personaje si tenía escoltas de la unidad de protección de personalidades que ellos tienen allá o sea los narcotraficantes tienen escoltas escoltas que te da el ministerio de interior de allá para que no te vaya a pasar nada o sea para eso es que utilizan pero cuando una persona dice estoy preocupada por mi vida ya recibí unas amenazas de los paramilitares que los paramilitares o las águilas negras miren los paramilitares no son más que el hijo drogadicto y malandro del estado colombiano eso es lo que hace y el que hace la tarea fea ellos dijeron que en su momento que los corrieron de la casa pero Uribe ya les tenía un anexo para ver las águilas negras nadie ha visto algo algo que se llame las águilas negras no existe o sea cuando ya el gobierno colombiano siente que va a pasar algo entonces en la misma inteligencia el ejército colombiano empieza a amenazar de muerte con el nombre de águilas negras o sea cambian el memo el ejército de Colombia colocan ahí águilas negras y en águilas negras te llegan todas las personas miren las águilas negras toda esta semana han amenazado a estudiantes a líderes a concejales miren si los vemos en la calle les vamos a matar son objetivos hay un caso que estamos metidos en el punto del tiktok hay un tiktoker colombiano este que hace este tipo de denuncia convirtió su tiktoker en una cuenta de vaina y esta la convirtió en una cuenta de denuncia y lo mandaron a lo mandaron a seguir lo mandaron a scratchar lo mandaron a joder hacen algo que ellos pues se están gastando mucha plata que es perfilar ajá entonces el chamo salió salió de su casa hace unas compras este y bueno tenía un grupo de personas que lo persiguieron lo empujaron durante todo el trayecto él tuvo que regresar a su casa resguardarse y bueno y además toda la batería de personas después en twitter todos ligados al uribismo mira que tal que tú lo que eres comunista deberías de morir o sea aparte no solamente el tema psicológico el tema de todo sino que mandan grupos de choque ahí hasta acá a personalidades para que se encierren y no a lo demás te sacan las pistolas y te amenazan de muerte y de hecho es una periodista que tenía incubinado la amenazaron de muerte le dieron la dirección de su familia y ella dijo prefiero autocensurarme no vuelvo a decir más nada ve imagínate que eso pasara en Venezuela que la policía mate trece 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 muchachos del este de Caracas en una protesta en una protesta trece en un día en una noche y que después al día siguiente el presidente sale verdad vestido de policía nacional de Colombia diciendo bueno esta policía que ha sido atacada y la policía lo que anda es robando anda violando niñas violando carajitas que ve por ahí es horrible y desatado pues tienen bueno no lo van a hacer esta violencia pero los militares lo puede hacer la policía de Colombia tiene el derecho a hacerlo vamos a este primer video sobre el caso colombiano y ya venimos fue una noche de furia al menos siete personas murieron y varios centenares resultaron heridas en violentos enfrentamientos con la policía en Bogotá y otras ciudades de Colombia cientos de manifestantes se habían volcado a las calles para protestar indignados contra la violencia policial debería ser el ejemplo pero como ejemplo no están dando se cruzan los puentes no dan ejemplo de nada de nada quiero a Claudia López aquí que tanto es que dice que no que no que no nos van a tirar gases que podemos protestar no la aludida la alcaldesa de Bogotá y opositora del actual gobierno se pronunció este jueves criticando con dureza el uso de armas de fuego contra los manifestantes desde la alcaldía de Bogotá podemos afirmar que anoche hubo uso indiscriminado de la fuerza no uso policial uso indiscriminado de la fuerza de armas de fuego en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la policía que por supuesto no tenían ninguna autorización de usar esas armas ni de responder de esa manera el detonante de las manifestaciones fue la muerte de Javier Ordóñez en la madrugada del miércoles el abogado de 46 años recibió durante varios minutos descargas eléctricas y golpes tras ser detenido en la vía pública e inmovilizado por la policía el hombre fue trasladado de urgencia a una clínica donde al final falleció nosotros queremos justicia y lo que pedimos es que no haya un proceso disciplinario sino penal en este caso es decir que lo juzgue la justicia ordinaria y que pues los policías responsables vayan a la cárcel las autoridades ya abrieron una investigación para saber si se cometieron excesos durante la detención de la víctima el ministerio de defensa y la policía cooperarán con diligencia y celeridad con las autoridades competentes para que se establezcan las responsabilidades del caso a raíz de los hechos violentos en los que perdió la vida Javier Ordóñez al mismo tiempo el ministro de defensa anunció que 1600 policías y 300 militares reforzarán los dispositivos de seguridad en la capital colombiana la interrogante sin embargo es si la medida servirá realmente para calmar el enfado de los ciudadanos yo creo que es una frase que yo le escuché a Pedro Caras hace muchos años cuando lo conocí por allá por la TV era algo parecido Pedro y me corrí Colombia está destinada a matar a sus mejores hijos y cada vez que nosotros vemos este tema si no son las masacres el retorno de los falsos positivos que ya ni siquiera los disfrazan porque antes al menos le colocaban botas de campesinos a los campesinos botas de guerrilleros y los hacían pasarnos ya simplemente los matamos los matamos los desaparecemos los quemamos los picamos y si fuimos nosotros gonorrea y por ahí se van entonces los tipos las tienen bien puestas y ahora este tema yo vi video por twitter los tipos arremetiendo contra las casas Pedro o sea la gente tratando de grabar el despliegue de la policía y los tipos le partían los vidrios a las casas le disparaban los tipos con armas de fuego una cosa que aquí hace muchísimos años se eliminó de lo que es el uso progresivo diferenciado de la fuerza o sea incluso aquí las balas los perdigones la famosa bala de goma eso aquí lo produjo el mismo presidente de la república en 2017 que fue una de las guaripas más terribles y los meses de violencia político más duro que tuvo el país o sea aquí el saldo era dos muchachos tragando gas algunos que otros bueno sabemos que duran para el vacío pero se terminaba en la tarde después de una jornada distribuida en Altamira con 30, 40, 50 policías heridos o sea incluso parte de este equipo fue atacado y fue herido y aquí el escándalo fue pero una cosa que decía mira pobrecito le están muriendo el derecho humano a este que se montó del grupo arriba de un BN4 pero Colombia están acabando literalmente con la juventud y el parecerá que la orden es esperar que caiga la noche para salir a acabar con todas las páginas y mira que en el caso como siempre se reivindica a nivel mundial las protestas de Venezuela o de los estudiantes venezolanos yo no me imagino que pasaría en Colombia si por ejemplo en Colombia los estudiantes colombianos utilizaran o morteros en contra de la policía yo no me imagino que o sea de que tipo de cifras porque estamos hablando de población desarmada población que que prácticamente estaba protestando porque le pusieron un taser a un muchacho en todo el cuerpo verdad y aparte a los golpes en la cabeza porque no lo querían dejar trabajar en medio de la pandemia muchacho abogado taxista pero ya en noviembre también habían matado a un muchacho porque estaba reivindicando que ni siquiera tenía derecho a la universidad estaba clamando por el acceso libre y gratuito a la universidad pública que es lo que nosotros tampoco nos damos cuenta de como una generación la generación de jóvenes chilenos está clamando es por transporte público y educación pública la generación colombiana ahorita en medio de la pandemia verdad en medio de la pandemia el gobierno colombiano no le ha dado apoyo ni siquiera a las pequeñas y medianas empresas le dio 300 millones de dólares a Bianca que es una empresa que supuestamente era colombiana pero que ya no es colombiana es una empresa extranjera ellos decidieron dar 300 millones de dólares a esa empresa para salvarla pero a la empresa colombiana no la dan eso no les parece terrorismo económico pero cuando una persona negra que es lo que está pasando quiere salir a trabajar la policía colombiana te pone comparendo tú sabes que si por ejemplo la policía colombiana te agarra tiene un derecho de ponerte un comparendo de 600 mil pesos un comparendo es una multa 200 dólares de comparendo si estás en la calle la gente no ha trabajado en Colombia no es que aquí no es que en el caso colombiano al menos el presidente Duque se imaginó el CLAC allá cuando se imaginaron cuando regalaron una bolsa se robaron hasta la plata de la bolsa la pusieron tres veces más cara y entonces con eso se pagaron y se dieron el vuelto ahorita están hablando de que cada recuperación de ese CAI quemado es decir centro de acción impediática un módulo policial están pidiendo como 1.600 millones de pesos para arreglarlo y todo el mundo o sea hasta en ese acto de que vieron que se destruyó un CAI por la protesta de los jóvenes y de las personas que vieron verdad porque no solamente es que mataron a uno y se quedó quieto y se replegó la policía nos mataron a uno nos mataron a 13 y la supuesta la supuesta comisión independiente de la organización de las Naciones Unidas no mira los ojos para Colombia no existe ahí Colombia no existe en Colombia en estos días también dos muchachas la mamá y la hija negra porque los paramilitares volvieron a tomar el control territorial de Colombia por el señor Uribe y como anda preso con casa por cárcel anda más arrecho aún él lanzó un Twitter que imagínate imagínate si el presidente Nicolás Maduro dijera es necesaria las tanquetas es necesaria la represión de medidas es necesario el uso de la fuerza progresiva ante los desestabilizadores de la patria imagínense ese tweet en el Twitter del presidente Nicolás Maduro como hubiese sido reprochado por todos los organismos internacionales en este caso en particular un expresidiario no expresidente un expresidiario lanza ese tipo de cosas y dice deportemos a los extranjeros inclusive porque ahí está metido también el castrochavismo internacional que quiere supuestamente atentar bueno no nos utilizaron a Cabeceman o a Robert Galván y a mí el año pasado diciendo que nosotros éramos los agitadores de la protesta en Colombia cuando nosotros estábamos era por allá en tantos metros de altura allá en Bolivia haciendo un documental y creían que estábamos en Chile y estábamos en Colombia alentando las revueltas masivas que eso fue de lo que nos implicaron terrorismo urbano planificado terroristas reclutan a estos jóvenes no son jóvenes son terroristas o sea estos son pero cuando hubo la protesta aquí en Venezuela hay si jóvenes defensores de la libertad de la democracia luchando por sus derechos civiles la concertación de grupos criminales a manera de colectivo de Maduro es real y está a disposición de visitadores todo el apoyo a la fuerza pública a más apoyo y fortaleza y menos abuso es una cosa hay uno que te dice una cosa que manda el ejército a la calle que la gente tiene que estar supuestamente arrinconada mejor toque de queda del gobierno nacional fuerzas armadas a la calle con sus vehículos y tanquetas deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales mejor que muertos policías heridos que destrucción de CAIS riesgo de transmilenio y el tranvía de Medellín pero que más acto de terrorismo que todos los asesinatos que están haciendo permanentemente que el gobierno tenga la gente el gobierno colombiano tenga la gente pasando hambre verdad que no haya que cuando que inclusive con el tema del COVID se han robado la plata verdad que inclusive en un contexto económico han preferido darle 300 millones yo me imagino que esos 300 millones de dólares dirigidos hacia las pequeñas y medianas empresarios allá en Colombia hubiese sido mejor que dárselo a una empresa extranjera pero bueno son las cosas que pasan en Colombia vamos a pasar el otro video y ya venimos con más de Surra Rondú se desconoce si se iniciaron las investigaciones judiciales en contra de los uniformados que fueron grabados durante las dos noches de las manifestaciones de esta semana en Bogotá mientras atacaban a los civiles sin distinción con puños patadas palos piedras bastones y balas de goma en medio de las refriegas no solo fueron afectados con las agresiones oficiales los vándalos también los manifestantes pacíficos y los transeúntes que intentaban llegar a sus casas en esta imagen se ve como un grupo de policías tomó de los brazos a un joven mientras otro uniformado le hizo varios disparos de balas de goma a muy corta distancia otros uniformados atacaron con bastones este policía golpeó a su víctima trece veces con una tonfa lo mismo hicieron otros miembros de esa institución en el barrio Santa María del Lago en el noroccidente de Bogotá en otros videos que circulan en las redes se ven mujeres heridas algunas de las cuales ya tendidas en el suelo por los golpes sus agentes recibieron más agresiones de los uniformados la acaban de golpear en la cabeza con una torridora oigan mujer respete que es mujer en otros escenarios a los heridos los pateaban sin consideración todavía le sigue dando patadas al demasiado lo tuvieron que haber matado otros ciudadanos denunciaron que policías violaron el espacio privado de las casas sacaron a la fuerza a los más jóvenes y los golpeaban con furia pero del otro lado también hubo actos irracionales y salvajes a la cifra de manifestantes y transeúntes heridos golpeados con armas contundentes debe sumarse la de uniformados lesionados en esas 48 horas de terror hombres y mujeres de esa institución quedaron atrapados en un CAI atacado a piedra por manifestantes en otra estación resultó gravemente herido este joven patrullero y en otros videos se registró el comportamiento salvaje y destructor de los vándalos como en este caso cuando tiraron de sus motocicletas a los agentes uniformados para golpearlos como estos lo hicieron con muchos civiles a patadas uños palos y piedras el saldo trágico consolidado hoy es de 13 muertos 209 civiles heridos y 194 policías con diferentes tipos de secuelas mira lamentablemente cuando hay irresponsables y criminales al frente del gobierno esto no para porque mientras existe un gobierno que ampare todas las malas actuaciones policiales en el caso de la policía nacional de colombia que no reconozca empezando la muerte del compañero abogado que fue víctima de abuso de autoridad el uso de taser y luego bueno todo el tema de fracturas por el tema hay que empezar el gobierno el gobierno responsable bueno tomaremos las acciones presentaremos como se hace aquí porque así que no masca para eso este a lo mejor tú dices bueno la gente hace sentido bueno que el tema de la justicia y la reivindicación bueno es humano pero eso no va a pasar Pedro entonces el policía va a salir con toda la autoridad a golpear a matar al manifestante y los manifestantes van a sentir que tienen que hacer justicia por su propia mano y van a destruir los centros policiales van a golpear a policía y es una espiral de violencia y date cuenta un poco por eso la diferencia sustancial porque allá si son ahorita ahorita todos los estudiantes son bastantes son unos criminales caldo de cultivo para el terrorismo etcétera pero cuando aquí pasan esta situación aquí eran héroes de Franela son la reencarnación de Simón Bolívar soldados de la autopista son los hijos perdidos de Leopoldo López y de Juan Guaidó en medio de un tránsito erótico en donde reprodujeron esos pequeños muchachos de voluntad popular pero en el caso en particular cuando aquí ha pasado una situación de esta el mismo presidente las mismas autoridades el mismo compañero Reverol los mismos directores de policía o sea ellos mismos colocan cuando una persona siendo funcionario policial se extralimita en sus funciones y mete la pata por decirlo de alguna manera o pasa alguna situación particular que ponga en riesgo la vida el mismo estado mete preso a ese funcionario policial que no está destinado ni puede andar por ahí metiéndole metra a ¿cómo se llama? a donde lanzan las bombas lacrimógenas y puede envenenar esa arma de disuasión para generar las cosas en caso de la policía colombiana que es por eso que a nosotros nos preocupa nos preocupa la violación de los derechos humanos y nos preocupa que Michelle Bachelet y nos preocupa que ese organismo supuestamente independiente porque puede hacer un rastreo en las redes sociales y darse cuenta de lo que está pasando en Colombia en Colombia están los policías de día se visten de policía de noche y con armas reglamentarias están disparando de la gente y ahí hay una niña que murió bueno estaba caminando estaba recorriendo por ahí un tiro en la cabeza y es las situaciones que se vienen generando en este caso en particular vamos al video número 14 ya para culminar sobre este este tema en particular y venimos con más de surda conductiva bloqueo contra la vida en ZPK en la etiqueta ya venimos el uso sin protocolos de las armas de fuego por parte de la policía durante la jornada de protestas contra la violencia policial fue documentado por los videos en redes sociales que escandalizan en Colombia y el exterior Juan Fernando Varona Mónica no solo se trata del uso que ellos les dieron a sus armas de fuego sino también de la complicidad de la policía con civiles aún no identificados que las usaron contra la población frente a ellos sin ningún reproche los ataques armados por parte de la policía a plena luz del día o en medio de la multitud han despertado gran asombro no solo en el país sino en el exterior en donde varios medios de comunicación han reproducido los videos de los uniformados con el arma desenfundada y apuntando hacia los civiles en este video un policía en moto se baja y sin disuadir a nadie ni mediar palabra empieza a disparar en este otro un uniformado sin preocuparse por la vida de los manifestantes ni ocultarse o disimular corre tras los que protestan en la calle y dispara indiscriminadamente previendo seguramente que alguien le devolvería el ataque se escondió tras un paradero en otras grabaciones que circularon en las redes también se ve a civiles encapuchados en compañía de unos patrulleros de la policía también disparando contra la gente sin que estos actos merezcan ningún llamado de atención de los agentes por el contrario parecen ser parte de un mismo grupo no no va a hacer lo que hace con esa pistola son seguridad privada los que están disparando sucedió también en el barrio del Tintal dos individuos con chaquetas de vigilancia privada disparan contra la comunidad luego policía se acerca a uno de ellos y este sin preocuparse por la presencia del uniformado sino más bien compartiendo con él dispara nuevamente a pesar de que las normas internacionales avaladas por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Así como la ley colombiana prohíbe usar armas de fuego contra civiles manifestantes, los policías en Bogotá parecieron responder a otra lógica desconocida hasta el momento en los espacios urbanos. Lo que acaba de hacer la policía, vea, disparando. Bueno, ahí está este video en donde ahorita, ahí sí podemos estar hablando de crímenes de lesa humanidad. Pero de manera descarada. Yo veía en estos días una cita, una cita, no, una cifra sobre cuántos muertos han habido en Colombia desde el año 48. Más de un millón de muertos, más de 7 millones de personas desplazadas. Bueno, todo lo que se ha generado desde el Israel de Latinoamérica, el gobierno que ha sido más apoyado deliberadamente por parte de los Estados Unidos, que la misma policía de Colombia, bueno, dijo, ah, bueno, como allá están matando a los negros, nosotros podemos matar a los colombianos. ¿Verdad? Y da lo mismo, pues, o sea, podemos hacer como George Floyd, pero nos encarnizamos más con el Taser y se lo ponemos en la nuca hasta que muera el taxista este clamando por derechos económicos y por su derecho a trabajar, que es lo que está pasando un poco en esa situación engorrosa, en donde ningún organismo internacional va a decir absolutamente nada, porque es el señor Uribe, es el señor Duque, porque no es Nicolás Maduro, porque no es Reverol, porque no es Padrino López, al que hay que atacar, al que hay que supuestamente poner en tela de juicio la actuación policial. Desde acá decimos, obviamente, nos solidarizamos con esos estudiantes, nos solidarizamos con esas luchas y esas reivindicaciones económicas. Pronto estaremos en Colombia clamando por verdaderamente democracia en Colombia, por ahí estará el señor Cabeza de Mango, así que no te asustes, Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, nosotros también hemos querido hacer un anuncio y es que el día de hoy nos lanzamos de TikTok, que vamos a ver el primero. Tenemos la cuenta y todo. Ya, ¿cómo se llama la cuenta? Surda Conducta en TikTok. Surda Conducta en TikTok, para que sean serios y se organicen. Veamos nuestro primer video. Y ya venimos con más de este programa, ya finalizando con la etiqueta Bloqueo contra la Vida en ZK y ya regresamos. Bueno, ahí está nuestra primera expresión del ridículo, uno no vuelve. Pero bueno, nosotros queremos seguir en el... Y si no, el programa está en contra del TikTok, nosotros apoyamos. Claro, además eso es un producto chino y en cualquier momento, a través del TikTok, nosotros, por ejemplo, vamos a mostrar cómo la gente en cualidad se vacuna también con la vacuna rusa. Y cómo acepta la orientación médica de los médicos cubanos. Pero bueno, tenemos que concluir este programa, lo vamos a dejar con un videíto a propósito de esa reflexión sobre lo que está pasando. La verdadera discusión sobre el tema de los derechos humanos debería centrarse en el país de al lado y no en Venezuela, que más de 100 presos políticos presos que estaban en las sergástulas del régimen de Nicolás Maduro fueron liberados y esos mismos presos, que es lo que no pasa en Colombia, ¿verdad? Porque una persona cuando critica al gobierno colombiano amanece en una cuneta. Claro, se acabó. Y ya se acabó y fueron los paramilitares y fueron las águilas negras y con eso resuelven la situación. Pero en este caso en particular, esos mismos políticos presos salieron a la calle clamando porque había que acabar con el chavismo, porque había que desaparecer el chavismo como expresión política. Saliendo de la cárcel todavía tienen libertad para decir este tipo de cosas. Así que nosotros tenemos que concluir este programa. El brutal homicidio de Javier Ordóñez a manos de la policía colombiana después de que le recriminaran por incumplir las reglas de distancia social y confinamiento por coronavirus desató una ola de protestas que a su vez fue respondida por las fuerzas del orden con más brutalidad y más homicidios. Si en las masivas manifestaciones de 2019, a lo largo y ancho de Colombia, se produjeron cuatro muertes durante varias semanas, en las presentes ya van al menos 13, en menos de una semana. Y la mayoría por arma de fuego. Mirenlo, 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 está disparando, está disparando. Mirenlo, 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 m Y aunque términos como protestas y violencia estatal no tienen mucho de novedoso en Colombia, estas protestas y esta violencia sí, porque se dan en un país que ya debería ser bastante distinto al de hace cuatro años, pero que, en muchos aspectos, se sigue pareciendo más al de hace 20. El video en el que Javier Ordóñez, ingeniero aeronáutico y próximo abogado de 45 años y padre de dos menores, era inmovilizado violentamente por la policía a pesar de sus súplicas y la posterior noticia de su muerte, desencadenaron las protestas que se extendieron por Bogotá y sus suburbios, donde decenas de estaciones policiales fueron incendiadas por los manifestantes. La policía, y no su rama del ESMAD, que es la que usualmente actúa ante situaciones de orden público, respondió como si las protestas fueran un asunto de delincuencia armada, con el saldo momentáneo de 12 muertos y más de 70 heridos por arma de fuego. Aunque inicialmente se reportó que Ordóñez había fallecido por una aplicación excesiva de una pistola Taser durante su arresto, el posterior informe de medicina legal encontró nueve fracturas en el cráneo y graves lesiones internas en su cuerpo. La víctima fue salvajemente golpeada camino a la estación policial y una vez en el interior. Según la Fiscalía, existen imágenes de la golpiza que calificaron de demenciales. Las autoridades nacionales ofrecieron disculpas por el homicidio de Ordóñez, pero respecto al uso masivo de armas de fuego contra los manifestantes por parte de policías y hasta de sujetos vestidos de civil que los acompañaban, nadie termina de hacerse cargo. Y por la abundancia de videos y de casos comprobados, tanto de fallecidos como de heridos, es difícil creer que los disparos se debieran a casos aislados de funcionarios que actuaron por su cuenta. La duda presente es si hubo superiores que miraron para otro lado o si directamente dieron la orden o el permiso. El nulo efecto de los continuos llamados de la alcaldesa de Bogotá a la policía a que cesaran en el uso de armas de fuego y represión indiscriminada, no hizo sino aumentar la sensación de impunidad con la que operan y, con ella, la frustración y la indignación de los manifestantes. Las denuncias, exigencias y hasta casi que súplicas de Claudia López tuvieron tanto efecto en las fuerzas policiales como si las hubiera realizado Maluma. Y es probable que hasta menos. Porque una de las peculiaridades de la Policía colombiana es que, al contrario que en la mayoría de países, no es una institución civil, sino militar. En lugar de depender del Ministerio de Interior o de Gobierno, la Policía es una rama más del Ministerio de Defensa de Colombia, con todo lo que ello implica a nivel de métodos, formación y también ante la ley. En Colombia, los casos de abuso o de violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiales no son juzgados en tribunales civiles, sino militares. En lo que va de año, la Alcaldía de Bogotá elevó 137 denuncias de este tipo a las autoridades, pero hasta julio éstas apenas habían tomado nota de 38 de ellas. Tomado nota, ojo, ni siquiera hablamos de investigar, ni mucho menos de resolver. Más de nueve meses después del disparo mortal de un policía que acabó con la vida de Dilan Cruz durante las protestas de 2019, el caso todavía está en su etapa de investigación. Denuncias similares se acumulan desde hace tiempo y cada año se suman nuevas a la lista. Según expertos, no existen mecanismos eficaces de control y supervisión de la policía, lo que, sumado a la lentitud de la justicia militar, ya sea por ineficiencia o desinterés, genera frustración en las víctimas e impunidad en los victimarios. Frustración e impunidad que no solo se vive en el caso de los abusos policiales, sino también en el de los llamados falsos positivos, en los que miles de colombianos fueron asesinados y disfrazados como guerrilleros por el Ejército para cobrar recompensas. O del reciente repunte en el número de masacres, unas 50 en lo que va de año, que han dejado alrededor de 200 asesinados y de las que el Gobierno de Iván Duque no ofrece muchas más explicaciones ni soluciones que eufemismos como que no se trata de masacres, sino de homicidios colectivos. Todo esto, sumado a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, desembocó en un estallido violento que las autoridades quisieron apagar con más violencia. Como en tantas otras ocasiones, en buena parte de los medios y del espectro político, se exprimió al máximo el discurso de los vándalos, para explicar de un plumazo una realidad infinitamente más compleja. El ministro de Defensa, en una ya habitual mezcla de nostalgia, anhelo y necesidad de las autoridades de Colombia, afirmó que la destrucción de los centros policiales fue organizada por comandos urbanos de la guerrilla del ELN y de disidencias de las Farc. Un regreso a viejos discursos y viejas acciones que dejan a la vista lo difícil que es lograr la verdadera paz en un país cuando buena parte de sus instituciones civiles, políticas o judiciales fueron creadas, diseñadas o reformadas para la guerra. i y y